Soy de lo que quiero pa' este año, vamos a celebrar pa' el día Yo le digo así, que estaba así Lo que yo quiero es Putas Putas y perico, digo putas Es lo que quiero Y yo digo putas Putas y perico, lo que quiero Perico Perico y la puta, lo que quiero Y yo digo, digo putas Putas y perico, lo que quiero Comienza la fiesta Putas y perico Tomando el comando Se llama la cena El chico está ready Llega no la mula No llamo la chula La lucha está ready Colombianica 50, 50 times 2 Tiki, tiki, what you do Look, 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 look Get to get to when you want Anytime back to me God wants to come Yo le digo putas Putas y perico, digo putas Es lo que quiero Y yo digo putas Putas y perico, lo que quiero